Hola, me llamo René Arellano Camacho, soy un bibliotutor del municipio de Leacán en el estado de Sinaloa y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este vídeo te hablaré del proyecto Cartel Móvil que forma parte del bloque 3, secuencia 3, del tercer año de secundaria de la materia español. En la escuela para este tema tus profesores esperan que aprendas a realizar el cartel móvil. Para ayudarte con tu tarea te pondré un ejemplo de esta actividad. Mira, es muy sencillo. El cartel móvil es para informar, dar a conocer, plasmar información o trabajos literarios de los autores de la generación del 27. En este caso yo realicé este sencillo y pequeño cartel móvil de la generación del 27 y usé unas impresiones de los poemas de Rafael Alberti y Luz Zarnuda y una pequeña síntesis de lo que aportó la generación del 27 en España. Lo dispuse de esta forma, le puse un poco de color. Me gustó el fondo blanco. Ustedes pueden utilizar otros fondos que sean, eso sí, que contrasten con lo que van a aquí a pegar en su cartel móvil. Este cartel móvil lo doble de tal forma que pueda servir de críptico. Lo puedes poner así. Y también, pues, obviamente puedes colgarlo en tu salón, en tu plaza, en la plaza cívica, en la biblioteca donde vas a hacer la exposición y también, pues, también ponerlo en una pared, en un muro para darlo a conocer con tus compañeros. Esta es la propuesta del cartel móvil, pero también tengo esta caja que le llamo yo Expo Móvil, la cual consiste en una exposición de poemas utilizando, aprovechando, aprovechando todos los espacios que la caja nos presenta aquí. En este caso puse este poema de Rafael Alberti y al abrirlo también vamos a encontrar poemas de otros autores nacionales, internacionales. Lo puedes poner así, colocar así, colocar así, en tu salón, y hacer la exhibición de los poetas que están aquí plasmados, ¿no? Igual, busqué los contrastes, el fondo oscuro con las impresiones en color blanco. Aquí también puedes poner, ya sea, generación del 27, o se me ocurre también, por ejemplo, poner algún haiku, un poemínimo de Efraín Huerta. Tiene muchas posibilidades la caja de la Expo Móvil. En este caso aquí, para que no se viera, pues, le puse esta ilustración, para que quiera presentable. Y otra cosa que puedes aprovechar con tu Expo Móvil, con esta caja, es que puedes guardar la bibliografía de los autores que estás exhibiendo, presentando o compartiendo con tus compañeros. Puedes trasladar libros pequeños, que no sean muy gruesos, que sean livianos, de pocas páginas, para que puedas tú trasladar a tu casa, a tu escuela, esta caja de Expo Móvil. Bien, como verán, utilicé una caja de laptop, no le voy a decir la marca, para no ser comercial. Es una caja de laptop, y yo la decoré de esta forma, porque me gusta el color de ella. Ustedes pueden colocarla, colorearla de diferentes colores. Y esta es la Expo Móvil. La caja Expo Móvil, donde vamos a guardar también, nuestro cartel móvil. Espero que les haya gustado esta sugerencia, esta aportación de este cartel móvil y su Expo Móvil, o caja de exposición, como le quieran llamar. Entonces, pueden utilizarla de otra forma. Pero, ahí lo que quiero yo hacer hincapié, es que tiene muchas posibilidades esta forma de presentar a los autores, en este caso a los poetas españoles. Y que sea una propuesta más novedosa, más lúdica, más divertida y bien elaborada. Muchas gracias.